Bien, bien, por suerte, muy bien. La verdad que no se ha perdido porque si bien siempre fuimos de tener muchos chicos esta vez, con este tercer día, porque el martes o el miércoles que llovió no tenemos clases esos días, estamos en 300 chicos. ¿300 niños ya participan de la colonia? ¿Esto se está desarrollando? Sí, pero es poco. No, es una locura. Así que bueno, a full con la colonia, déjame contarte que es gratis, hay que venir a anotarse, los inscribimos en el momento y ya se quedan. Es importante que los papás sepan que en los días de lluvia no hay actividad porque no tenemos un lugar cerrado donde podamos poder dar la clase, ¿no? Poder contener a tantos chicos porque el corazón es grande en el CAMP pero el espacio es reducido. Sí, la verdad que déjame agradecerle a la gente del CAMP, a Martín Diota y a Yanira, que ellas las han encargado un poco de la pileta, que la verdad que este año yo creo que es hermosísimo, yo este segundo año que estoy como coordinador y la verdad que es para destacar el esfuerzo y las ganas que le ponen ellos. Claro que sí. Y además, a ver, el horario, Diego, para que la gente lleve a los chicos y los inscriba, ¿cuál es? ¿A partir de qué hora comienza a funcionar? Mirá, nosotros estamos a partir de las 9. La colonia en realidad empieza a 9 y media, pero venimos un rato antes a anotarlos a los chicos. Sí, pasó todo tranquilo. Claro, de las 9 y media hasta las 12 del mediodía. Ese es el horario. Sí, de lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Hay algún tipo de transporte que tenga el municipio especial para los chicos que viven un poco más lejos del sector? Claro, ese es uno de los problemas que tuvimos. Por eso creo que no llegamos a tener muchos más chicos. No contamos con un transporte como si lo hicimos en otros años. Pero igual, viste, hay papás que por ahí uno tiene un auto y pasa a buscar a dos o tres nenes y los trae. Entonces, bueno, de alguna manera tratamos de arreglar. Claro, lo van viendo de qué manera. ¿Cree que la situación económica es la causante de la gran cantidad de chicos en solo tres días? Sí, mirá, ¿sabés qué? Puede ser también, pero estábamos hablando justo con eso ayer con los profes y decíamos que puede ser una de las causantes. Y la otra también, que nos gusta creer que es más la otra, porque la colonia esta está a la altura de cualquiera de las colonias privadas de acá de Marcos Juárez. Entonces, cuenta con un montón de actividades que son armadas por todos los profes. Déjame contarte que, bueno, está de moda el triatlón. Bueno, nosotros acá hacemos un mini triatlón adaptado a la edad de cada vez de los chicos. O sea, corren un ratito, andan un poquito en bici y nadan dos o tres veces en la pileta. Eso es algo que está bárbaro, la bicicleta saliendo de acá, yendo al parquecito. Tenemos una carmes donde hacen cada grupo de chicos, hacen distintos juegos y participan por un alfajor, por una Coca-Cola, por distintos premios que ellos tienen. Y tenemos un par de actividades más que en cualquier momento te las voy a contar, y la estamos terminando de cerrar, que está muy buena. Ojalá que los chicos tengan siempre estas posibilidades de no solo aprender a nadar, que es lo más importante, porque te puede salvar la vida, sino también que tengan la opción, este hecho destacado, de poder hacer otras actividades que estén relacionadas con el deporte y con la actividad física que es tan saludable. Diego, de lunes a viernes, ¿hasta qué fecha se va a extender la colonia? Mirá, nosotros empezamos el 17 de diciembre y estamos terminando el 24. El 24, digamos, no hay actividad a la mañana, pero sí hacen una demostración a la tarde. Estaría bueno que vengas, Margaso, te invito a que vengas la actividad que hacen los chicos, porque vos destacabas muy bien lo que es la natación. Los chicos tienen 40 minutos de pileta, de los cuales 30 minutos, cabe destacar eso. Es una enseñanza a natación, no es que juegan en el lago, se les enseña a nadar. Eso es para todos los grupos obligatorios, inclusive jardín. Bien, yo creo que eso es lo más valioso, eso es lo más valioso que se llevan los chicos de la colonia, más allá de que todos tienen que tener derecho a disfrutar del verano, hacer actividades para divertirse, para reír, para jugar. La colonia tiene un fogón, tiene campamentos, tiene un montón de actividades lindas, como lo del triatlón. Pero aprender a nadar, después de salvar la vida. Lamentablemente hay un problema de salud en un familiar mío y me va a impedir estar el 24 ahí, porque de acá me estoy yendo al sanatorio diariamente, pero vamos a estar repasando la actividad, porque siempre destacamos que se realice la colonia y que la puedan aprovechar. Bueno, Margao, espero que se reponga todo y esté todo bien. Y bueno, cuando quieras entonces. Sí, vamos a estar, antes de que finalicen, se va a extender, decías, el 24 no va a haber actividad a la mañana, si a la tarde dentro del campo. Y después van a continuar, ¿hasta qué día, Diego? El 25, ese 24 de noche ya nos quedamos, hacemos una hamburguesada para todos los chicos, se hace el armado de carpas y ya nos quedamos a dormir toda esta noche, y se está terminando recién el 25 de enero, a las 10 de la mañana, sería el último día de la colonia. Bien, 25 de enero, hasta esa fecha hay tiempo, no es que ya los chicos empezaron y vos no podés ir, sino que si estás escuchando, acercate al camp, a partir de las 9 ya están los profes para que te inscribas. Sí, sí, inclusive pueden venir, hay chicos que vienen por ahí el 5 de enero o cualquier día, no, no es que no se cierra la inscripción y no, la inscripción sigue siempre abierta y es despecable que es gratis. Bien, ¿de qué edad hasta qué edad? De los 3 años hasta los 12 años.